Buenos días, soy Pedro Galaza, agente de innovación del proyecto y el encargado hoy de conducir o moderar este evento. En primer lugar, espero que se encuentren todos bien en esta situación surrealista y complicada que afecta a nuestras vidas y forma de trabajar e interactuar como es este webinar. Como bien saben, el proyecto de innovación en la producción de vinos de calidad en la DOP en Ribeiro, mediante el uso de levaduras autóctonas, se ha desarrollado en el marco de un grupo operativo de la Asociación Europea de la Innovación, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y en el marco del programa de desarrollo rural PDR de Galicia 2014-2020. Como bien saben, los grupos operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación en Materia de Agricultura Productiva y Sostenible. Son agrupaciones de diferentes actores, de diferentes perfiles, como agricultores, ganaderos, industrias, puntos públicos o prioridades de investigación, puntos tecnológicos, ONGs, que se asocian para conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial. En este caso, se trata de un proyecto desarrollado por la Fundación Juana de Vega, la Estación de Viticultura Enología de Galicia, de Vega, el Instituto de Ciencias de la Vida y Oviño, de CVV, la Misión Biológica de Galicia, y dos bodegas de la DOP Ribeiro, concretamente de Ventosela y de la Asociación Europea de Barcelona. El evento de hoy consta de tres partes. Una primera presentación institucional, a cargo del presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, del director del Instituto de Ciencias de la Vida y el Vino, José Miguel Martínez Zapater, y del director de la Agencia Gallega de Calidad Agroalimentaria, José Luis Cabarco Escorral. Una segunda parte está centrada en la presentación técnica de los estudiantes, a cargo de las dos expertas que han desarrollado el proyecto, y una tercera parte donde se atenderán las diferentes cuestiones que ustedes pueden plantear a través del correo electrónico que se les ha facilitado. Por tanto, sin más dilación, cedo la palabra a Enrique Sáez, presidente de la Fundación Juana de Vega. Cuando quiera. Bien, bo día a todos. Primero, pues, dar a benvida a los que están acompañándome en esta presentación. También, también, a los que participaron, a los investigadores que estuvieron metidos en este proyecto que hoy se presenta. Y, por último, a los demás. A Degas, gente interesada en la investigación. Pero, yo no voy a entrar en el detalle del proyecto, por supuesto, pero quiero resaltar dos cosas en esta intervención. Bueno, a primera es que la investigación que se fixo, que hoy se presentamos, está ben sellada al sector más dinámico de la agricultura galega, que, además, conta con la ventaja de que aquí hay mucha diversidad. La Fundación, que se hace colaborada en otros proyectos, COEVEGA, ECOAMISÓN BIOLÓXICA, da prioridad en la suba línea de investigación a poner en valor a diversidad biológica. Es un patrimonio importante para Galicia, pero también incluso para todo el mundo, porque hay, aprovechar la diversidad biológica es un reto que tenemos. La agricultura racional, industrial, muchas veces elimina a muchas especies. Galicia, afortunadamente, tiene más suerte de que, bueno, estuvo muy dividida, un poco hollada, entonces mantemos mucha diversidad biológica. Esto es muy importante. Pero esa diversidad biológica, en este caso, un lévedo, uns lévedos, sirvan para mejorar la calidad de oviño, es también relevante, porque es la mayor revolución que tiene el sector primario en Galicia en los últimos 50 años, o viño. O viño mejoró en calidad, exportase en competencia internacional. Y, dada que tampoco somos una región con grande capacidad de producir en términos de toneladas, desde o punto de vista de marketing, y yo dediquéme algo en la vida de eso, es importante diferenciarse. Diferenciarse. Diferenciarse para poder vender a precio alto a xente que entende. É unha oportunidade que conecta moito con un sector fundamental que vai mellorar si consigue que asocien niños reforcen o que os diferencien. O sabor, o olor, o aspecto. Muy ben. Eso, é a primera cosa que quería resaltar. A segunda é que esto é un equipa na que participan instituciones diferentes. Hay unha participación privada, a Fundación Juana de Vega, é unha institución privada que vive dos fondos que deixou Juana de Vega en 1872, vamos cumplir 150 anos. Hay tres alegas, dúas que colaboraron desde o principio, unha que se engadiu despois, que tamén son sector privado. Hay dos centros de investigación, un en Galicia e outro na Rioxa, que tamén ten unha parte aquí en Galicia na misión biolóxica. E logo hai, ademais do apoio da xunta, hai un apoio de fondos europeos. Por lo tanto, este proxecto, que a algúns pode parecer pequeno, é un exemplo do que ten que facer o país. Apostar por investigación, aproveitar a inxección de fondos europeos que vamos ter nos próximos anos para recuperarnos desta tragedia que nos invade, e que participe todo o mundo. Comunidades autónomas diferentes, privado, público. Eso é o que nos vai pasar ricos, e que ademais, en este caso, é unha investigación aplicable, é decir, conectada directamente con melhorar e diferenciar o que producimos. Nada máis. No rabo a todos que participaxe neste proxecto de investigación, desechar que sirva as adegas do Ribeiro para diferenciarse, ser mellores, aumentar a producción de viños e un pouco tamén os precios. Nada máis. Paso a palabra a José Miguel Martínez Zapater. José Miguel Martínez Zapater. buenos días. Buenos días a todos, a todos os participantes neste webinario. E, en primer lugar, queria agradecer a posibilidad que hemos tenido o nosso instituto de participar e colaborar neste proxecto da Asunta de Galicia. Proxecto que, desde o meu ponto de vista, foi moi productivo en cuanto a obtener uns objetivos relevantes para o sector. E, queria aprovechar tambén esta oportunidade para presentar un pouco o que é o nosso instituto. Non sei, se ouxe ben? Entendo que si, non? O que é o nosso instituto, o Instituto de Ciencias de la Vida e do Vino, que, aunque estamos en La Rioja, en este caso, é un instituto, digamos, que tiene unha organización nacional, é un instituto misto en el que participa o CSIC, o mesmo que, é o organismo ao que pertenece tamén a Misión Biológica de Galicia, e, ademais, o Governo de La Rioja e a Universidade de La Rioja. É un instituto dedicado fundamentalmente e únicamente ao sector de la vid e do vino e que, en estes momentos, conta con aproximadamente unhas 100 personas que están trabajando en ele, entre os quais hai 32 investigadores de plantilla. É posiblemente unha dos institutos en cuestión de personal e de proyectos importantes ou máis importantes dedicados ao sector. Trabajamos non somente en realizar investigaciones a nivel fundamental sobre a vid e sobre o vino, sino tamén en investigación aplicada en desarrollo tecnológico moi cerca tamén do sector. O instituto está organizado en dois departamentos, un departamento de viticultura e un departamento de enología e entre servicios científico-técnicos que dan apoio aos grupos de investigación do sector do instituto pero tamén poden dar apoio ao sector e que son os servicios de análisis instrumental de recursos vegetales e la bodega e laboratorio experimental. E estas 100 personas que se encuentran no instituto se agrupan en unos 15 grupos de investigación en los que prácticamente se representa una gran parte de la actividad de investigación e desarrollo tecnológico e de innovación que se pode hacer alrededor de la vid tanto en los que son los sistemas de producción la patología la genética de la vid mejora genética de la vid como en lo que se pode hacer alrededor del vino desde la gestión de las fermentaciones la microbiología enológica el análisis de aromas de vinos el análisis sensorial su relación con la composición del vino y también un gran interés en lo que es la relación entre el vino y la salud en particular en el proyecto que se va a presentar pues hemos tenido entra dentro por una parte de investigaciones que también llevan a cabo algunos grupos del instituto como el desarrollo de levaduras autóctonas que son muy interesantes para diversificar los productos enológicos y además también en este caso en particular hemos participado en lo que es los estudios de aromas de los vinos a los que las levaduras contribuyen lo que denominamos aromas secundarios creo que ha sido un desarrollo muy satisfactorio estamos muy satisfechos con ello y simplemente termino agradeciendo la posibilidad que los organismos financiadores que han sido muchos nos han dado de participar en el proyecto y colaborar con esta actividad muchas gracias buenos días buenos días buenos días en primer lugar agradecer a todas las personas que nos acompañáis hoy en esta jornada agradecer muy especialmente también los participantes de este proyecto de investigación que en mi opinión es un éxito yo quiero hacer una reflexión se está prácticamente está todo dito por los compañeros anteriores pero es verdad que hay dos variables que en mi opinión fan un éxito este proyecto es una reflexión muy sincera pero muy rápida es verdad que hablar de viño es hablar de tradición nos sugieren una serie de cuestiones muy ben selladas o territorio es certa tradición pero también es verdad que es hablar de innovación indudablemente o señalaba muy ben Enrique que es hablando de la importancia de la diferenciación y ahí son dos puntos que me parecen interesantes para reflexionar diferenciación que es clave especialmente cuando falamos de un sector estratégico como el Odoviño un sector que tiene un peso en la economía galega de más de 250 millones de euros y que genera un importante eixe de emprego y también de valor engadido lo cual en mi opinión es fundamental manter la diferenciación respetando esa tradición pero manter la diferenciación eso por un lado en segundo lugar dentro de la diferenciación parece muy importante también tener claro esa diversidad biológica que falábamos al principio que nos vale para varias cosas entre las mitigar los efectos del cambio climático y por otro lado ahondar en una cuestión tan crítica como el sector vitivinícola o aroma del viño yo creo que con este proyecto se trabajan esas dos variables como segundo es importante parece muy importante hablar de la cooperación que también señalamos unos compañeros anteriores pero finalmente Enrique partía una parada en este punto a mí me parece fundamental una frase que decía si quieres llegar rápido camiña solo si quieres llegar más longe camiña acompañado queremos llegar longe y queremos llegar a más mercados a más precio y más reconocimiento por parte del mercado COCAL ten todo sentido esta cooperación agradecer especialmente a todos los participantes a misión biológica de Galicia o Instituto de Ciencias David o Viño de Rioja y especialmente a coordinación de Fundación Juana Vega que es una compañera habitual y natural en esta y en otras actividades de investigación que hacemos con a Cal por la miña parte nada más felicitar a Vega por supuesto por también estar entregado o éxito de este proyecto un proyecto que como falamos para mí pareceme un ejemplo real de una transferencia de innovación que va a ter sin duda éxitos no mercado y que en miña opinión tiene unos resultados tremendamente útiles nada más continuamos con notidades Gracias a los tres por las intervenciones a continuación intervendrá Pilar Blanco Canva la primera parte de la presentación de los resultados con la ponencia titulada para la presentación de la ponencia titulada Saccharomyces Cerevisial XG3 Orise Potencial fermentativo y capacidad de implantación en las fermentaciones industriales Pilar Blanco es doctora en biología e investigadora en etnología en la Estación de Viticultura y Etnología de Galicia donde abrió una línea de investigación en microbiología etnológica dentro de la cual se integra este proyecto es la responsable de la colección de levaduras vínicas de Vega en el año 2008 coordinó el proyecto utilización de levedos autóctonos aillados naevega para diferenciación y mellora de la calidad de los niños agregos financiado por la Junta de Galicia del cual este es su continuidad ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación sobre la aplicación de levaduras tanto sacanomices como no sacanomices en elaboración de vinos con castas galletas cuando quieras Pilar gracias vale sí está vale pues gracias Pedro por la toda presentación eu vou vos falar en este webinar de uso de levedos autóctonos para diferenciación da calidad aromática do viño Nadeo Pedro Ribeiro do levedo que estuvemos ensayando que es sacanomices cerevis XG3 da súa orixe e do seu potencial fermentativo e capacidade de implantación nas fermentacións industriais En primer lugar gustaríame recordar os principais factores que influyen na calidad do viño que son por unha parte a uva a calidad da uva que a súa vez vai depender da variedade de uva e das prácticas culturais que se apliquen no viñedo que tamén están condicionadas entre outros factores pola climatología Unha vez que a uva chega a vega pois ten lugar o proceso o procesado da uva e a fermentación na que xogan un factor moi importante os microorganismos responsables desa fermentación que son fundamentalmente os levedos Por que? Porque os levedos transforman o azúcar do mosto en alcohol CO2 e un grande número de compostos minoritarios pero cualitativamente moi importantes que van a condicionar as características químicas e sensoriais do viño E a continuación quería recordar como é a dinámica da poboación de levedos durante un proceso de fermentación e quero distinguir entre un proceso de fermentación espontánea e un proceso de fermentación dirigida No caso dunha fermentación espontánea o longo da fermentación ten lugar unha sucesión de especies e de especies e cepas de levedos de tal forma que nas fases iniciales hai unha grande diversidade de especies dos géneros Hanseniospora e Magnicobia principalmente pero tamén doutros levedos como Culliberomices Cándida ou Torulaspora e a medida que avanza a fermentación e aumenta a concentración de alcohol no medio as condicións son máis duras entónces eses levedos van sendo sustituídos por Saccharomyces mayoritariamente por Saccharomyces cerevisie que presenta moi boa adaptación a esas novas condicións e tamén un poder fermentativo maior os viños que se consiguen con estes procesos de fermentación espontánea suelen presentar unha complexidade moi interesante pero este tipo de proceso tamén acarrea unha serie de riscos por eso na maioria das adegas industriais o que se empregan son procesos de fermentación dirigida e decir fermentacións nas que se inoculan unhos levedos xa conhecidos e que llevan a cabo a fermentación normalmente desde o inicio a to final garantindo ese proceso e obtención de viños correctos e de calidade pero esto trae consigo unha perda da singularidade deses viños e da homaxinización do producto unha situación intermedia alternativa sería o uso de fermentacións dirigidas pero utilizando levedos autóctonos os levedos autóctonos presentan unha boa adaptación aos nosos mostos e a condicións ambientais das adegas e ademais permiten expresar a singularidade de cada variedade e zona a importancia que teñen os levedos para controlar a fermentación fai que exista no mercado unha ampla disponibilidade de levedos comerciais que normalmente son de sacaronices que revixi e ainda que nos últimos tempos tamén hai disponibles levedos de cepas non sacaronices e a orixe destes inóculos comerciais de distintas regións do mundo aquí en Europa fundamentalmente de distintas regións de Francia de Italia ou en España tamén de distintas comunidades pero non hai levedos de orixe galega disponibles no mercado por iso xa desde fai tempo na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia ten se traballado no hallamento en a identificación xenética e caracterización de levedos vínicos tanto de sacaronices cerebise como de outras especies e iso permitiu nos crear unha colección de levedos propios en particular no ano 2008 un proxecto de investigación financiado pola xunta de Galicia permitiu estudiar o potencial enolóxico de algúnas das cepas de sacaronices cerebise tanto en laboratorio como a escala piloto na dega experimental da Ebega e dese estudio destacou a cepa sacaronices cerebise XG3 e por que destacou? destacou porque presentou unha boa capacidade e regularidade fermentativa e era capaz de imporse durante a fermentación aos outros levedos presentes no mosto producindo ademais unha serie de compostos a nivel de aroma desasaves do que vos farará a siguiente relatora e os viños tamén presentaban unha boa aceptación nas sesións de cata estes estudios fixeronse cas variedades mayoritarias galegas a preixadura o albariño o godello tamén convencía e ademais con esta cepa tamén se utilizou para fermentacións de bagazo e tamén presentaban os destilados obtidos despois a partir deses bagazos tamén presentaban unhas boas características e moi boa aceptación e tamén aprobamos en ensayos de inoculación secuencial chegados a este punto procedía entonces pasar a ver como se comportaría a nivel industrial pero para iso por ser necesario producirla a gran escala entonces nos cuando facemos este tipo de ensayos producímola como lébido en fresco pero non temos capacidade de producir unha cantidad suficiente que sería requerida para aplicarla en adegas que xa a maiores volúmenes entonces no ano 2018 de mar da Fundación Juana de Vega formouse un grupo operativo e presentouse un proxecto Asociación Europea de Innovación cofinanciada con fondos FEADER e tamén co PDR de Galicia da Consellería de Medio Rural Neste grupo operativo participaron como dixen a Fundación Juana de Vega como coordinadora do grupo a Estación de Viticultura e Enología de Galicia a Misión Biológica de Galicia que pertenece a CSIC e o Instituto de Ciencias David de Doviño da Rioja e as adegas da D.O.P. Ribeiro o Ventosela e Priorato de Razamonde inicialmente ainda que na segunda anualidade do proxecto se incorporou tamén a D.O.P. Gandarela Os objetivos deste grupo operativo era introducir un lébedo autóctono no proceso tecnolóxico para a produción dun viño de calidade diferenciada na D.O.P. Ribeiro e para iso plantexanos unha serie de objetivos que era en primeiro lugar estudiar a resposta do lébedo ao proceso de secado e ver a súa estabilidade genética unha vez que tuvemos o lébedo en forma secoactiva procedemos a verificar o seu comportamento fermentativo e cando xa confirmamos que seguía conservando as propiedades que tiña cando utilizábamos en fresco aplicámolo en adegas industriais e eliminamos a súa cinética fermentativa e a capacidade de implantación en comparación con outros lébedos comiciais que se utilizaban nas adegas e tamén a súa influencia sobre as características do viño tanto sobre as químicas básicas como sobre a calidad aromática e sensorial todo iso tamén con de caráter unha futura disponibilidade no mercado dunha cepa de lébedo de secarunces cerevisi autóctona de Galicia Como xa dixen nos ensayos preliminares realizados a escala piloto na adega experimental de adega comprobamos que as propiedades do leve dón fresco intentamos facelo isto tamén a escala industrial pero como xa mencionei non tiñamos capacidade para producir a cantidade necesaria de inóculo para utilizar nunha adega en maiores volúmenes Ainda así nos ensayos que fixemos podemos ver que en esas condicións o leve presentaba como unha unha menor velocidade fermentativa que os leve dos comerciais e ademais era capaz de implantarse o porcentaje de implantación non chegaba a pasar do 75% Por eso era importante o objetivo número un deste proxecto que era conseguir producir en forma secoactiva e ver as súas propiedades Para este objetivo contamos coa participación da empresa multinacional Lalleman Bio que foi encargada de realizar as provas de resistencia ao proceso de secado e tamén confirmaron a unicidade da cepa e a súa estabilidade xenética e unha vez que ativemos en ese formato fixemos un estudio preliminar tamén na vega experimental da vega para comparar si esa cepa en forma CXG3 en forma secoactivo funcionaba igual que tenhamos observado en forma de células frescas e comparando tamén con leve do comercial o resultado mostrou que como vedes aquí tanto en forma secoactiva como que sería a curva naranxa como a verde como en forma fresca a curva era similar e mostraba unha velocidade de fermentación un pouco menor que o leve do comercial que utilizamos para compararla e en canto bueno non o mostro aquí pero a capacidade de implantación era do 100% en todos os casos e a nivel das características do viño mostrou unos viños con maior acidez total e algo menos de grau alcohólico a nivel de aromas vos falará a próxima relatora dos resultados polo tanto comprobamos que conservaba as suas propiedades e nas dúas campañas seguentes en 2009 e 2020 procedemos a aplicarla xa en forma secoactiva en as tres adegas que mencionamos da deope Ribeiro en cada unha delas se utilizou de mosto mosto da variedade de treixadura e o procesado da uva foi o habitual vendima manual despalillado prensado durante este proceso añadíuse sulfitouse e añadíuse enzimas para facilitar o desfangado que tivo lugar de 28 a 48 horas en frío e unha vez desfangado o mosto distribuíuse de forma homoxenia en dous depósitos de tal forma que en un deles se inoculaba o lébedo que queríamos ensayar XG3 e noutro un lébedo comercial que dependeu da campaña e da Dega o que eles elegiron os lébedos engadírose seguindo os protocolos habituais recomendados polas casas comerciais e no caso da desacarmices cerevisi XG3 engadímolo a unha concentración de 50 gramos hectolitro e ademais no 2009 incorporamos no proceso de reidratación un protector para favorecer actividade de la cepa tamén durante a fermentación se engadieron nutrientes para facilitar actividades dos lébedos e en cuanto aos resultados en cuanto a cinética fermentativa e control de implantación observamos como podes ver aquí que no caso de en 2009 a curva de fermentación foi moi similar entre a noso lébedo ou lébedo autóctono e un lébedo comercial tamén no 2020 anda que ao principio parecía que o lébedo autóctono tardou un pouquinho máis en empezar a fermentar e vimos tamén que en cuanto a dinámica de poboación en todos os casos a poboación de lébedos iba incrementando na fase inicial na tumultuosa e mantiñase en altas concentracións hacia o final dos procesos tanto co lébedo autóctono como cos lébedos comerciales que se utilizaron en esas campañas en esa bodega en particular e que en este caso estou falando de priorato de razamonde en cuanto aos controles de implantación comprobamos utilizando técnicas genéticas que os lébedos que estaban presentes na fermentación eran a cepa que nos tiñamos inoculado e iso no caso de priorato de razamonde foi un porcentaje de implantación o 100% tanto para as lébedos comerciales que les utilizaron como con o xo lébedo sen embargo na vegoventosela a cinética fermentativa en cuanto a dinámica de poboación de lébedos vimos que era similar a conservamos na outra vega e base incrementando a cantidade de lébedos e mantiñase a niveles altos ao final do proceso excepto no 2019 na cepa XG3 que baixou un pouquinho hacia o final e en cuanto a poboación de lébedos perdón si aquí en cuanto ao porcentaje de implantación en o caso da XG3 no 2020 se implantaba o 100% no 2019 tamén presentou un alto porcentaje de implantación en da que aparecían outras duas cepas pero moi pequena proporción pero no 2019 o depósito control foi unha fermentación espontánea na que encontramos que había hasta seis cepas diferentes de sacaronices en o caso de 2020 ainda que sinoculou un lébedo comercial si que había unha grande diversidade de cepas hasta 21 co cual aquí é unha forma de ver como un oso lébedo que fora hallado en esta zona que está ben adaptado as características dos nosos mostos si que consiguiu implantarse sin embargo o lébedo comercial que se utilizou neste caso pois non se implantou de tal forma que o proceso tivo lugar como si fose unha fermentación espontánea nesta figura podemos ver como en cada carril o perfil da cepa é diferente eso indica a diversidade de cepas que había nesa fermentación na terceira dega na dega Gandarela que se incorporou tamén ao proxecto a dinámica de poboacións foi un pouco diferente xa que neste caso a poboación iba a incrementábase na fase inicial na fase entumutuosa pero mostraba unha diminución da cantidade de células hacia o final en todos os casos excepto no 2019 na CXG3 esta tamén hai que decir que a típica curva que suele aparecer nas fermentacións ainda que en algúnas como nos ocurri unhas outras adegas a poboación manténse alta durante todo o proceso neste caso en esta adega mostraron un bom nivel de implantación tanto as levaduras comerciais que utilizaron como a XG3 a nosa levadura en el 2020 había unha segunda levadura que casi acabou un 10% e aquí sería un control de implantación dunha das cepas dunha das fermentacións con cepas comerciales nesa vega entonces estes datos nos indican que a noso levedo producido como levedo secoactivo é capaz de levar a cabo de forma eficiente as fermentacións en a escala industrial que se posee unha boa capacidade de implantación vale e de adaptación aos mostos e finalmente quedaba por ver como influí sobre as características do viño eu vou vos mostrar as características os parámetros básicos dos viños e a próxima relatora xa vos falará de como influí unha aroma neste sentido en cuanto aos parámetros básicos do viño fixemos varios parámetros se determinaron varios parámetros pero quero sinalar o que respecta a acidez total que se observa en casi todos os casos en casi todos os ensaios que é maior cando se fermenta co levedo XG3 tamén se mostrou unha lixera reducción de acidez volátil que pode ser interesante e tamén unha reducción do grau alcohólico tanto no 2019 como na campaña do 2020 aumento de acidez total lixera reducción de acidez volátil e reducción do grau alcohólico estes dous feitos que vimos que se repetían a acidez volátil e reducir o grau alcohólico son unhas características moi interesantes de cara a mitigar algunhas dos consecuencias que trae consigo o cambio climático sobre os viños e entonces gracias pola vosa atención xa despós responderemos as preguntas que se que iban a hacer muchas gracias pilar moi interesante la presentación que nos has mostrado moi técnica pero moi directa a continuación intervendrá Marvila Nova Marvila Nova de la Torre doctora en biología por la Universidad de Santiago de Compostela actualmente e desde o ano 2004 trabaja como investigadora en a misión biológica de Galicia tanto perteneciente ao CSIC su línea de investigación se centra en el estudio de la biodiversidad del agrosistema vitícola con el fin de mejorar la calidad diferenciada de los vinos mediante la búsqueda de adaptación e o uso de prácticas de cultivo sostenibles ha publicado máis de 80 artículos científicos e varios libros su último libro titulado Potencial aromático de las variedades de vid cultivadas en Galicia foi premiado por la Organización Internacional de la Vid e el Vino o IV en el año 2018 el nombre de la ponencia es perfil aromático sensorial dos vinos de isadura elaborados con levedo autóstico da D.O.P. Ribeiro con lo que quieras Mar gracias voy a ponerla compartir pantalla a ver muy bien muchas gracias Pedro por la presentación y bueno subir así mejor ¿se oye bien ahora? bien pues nada volví a repetir que gracias a Pedro por la presentación y buenos días a todos los asistentes a esta jornada de presentación de resultados de este proyecto para no ser muy repetitiva y como ya Pilar Blanco ya expuso un poco toda esa introducción institucional y explicación de cómo se desarrolló el proyecto objetivos y demás voy a entrar ya directamente en los aspectos del proyecto que se han desarrollado en la misión biológica de Galicia en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Vida y el vino de la Rioja que ha consistido en el estudio de la calidad aromática y sensorial de los vinos elaborados con la variedad feixa dura y fermentados con levadura autóctona aislada y seleccionada en la Vega como ya dijo Pilar y levadura comercial en tres bodegas de la de O Ribeiro comento Sela Trandarela y Teoato de Rozamonde no sé por qué no me pasa la diapositiva perdonad pero tengo algún problema técnico bueno como ya explicó Pilar bueno los objetivos del proyecto yo voy a desarrollar el objetivo número 5 determinar la influencia de la levadura sobre la calidad aromática y sensorial de los vinos y compararla con levaduras comerciales y cuyo objetivo final de todo ese trabajo es realmente contribuir a la futura disponibilidad en el mercado de cepas de levaduras sacanomices cerevisia autóctonas de Galicia bueno bueno quiero introducir mi presentación para hablar un poco del aroma de los vinos para poder recordar un poco que el aroma de los vinos realmente va a ser la que va a marcar la identidad y la diferenciación y va a estar muy influenciada por la variedad de uva con la cual se va a elaborar el vino el ambiente en el que se desarrolla la planta y el proceso de fermentación en la uva el aroma se forma durante su maduración y la concentración en la que los compuestos responsables del aroma se encuentran en cada variedad es específico de cada una de ellas estos compuestos van a pertenecer a diferentes familias químicas como pueden ser los alcoholes superiores los compuestos el C6 terpenos norisoprenoides ácidos ésteres y otros que aportan matices diferentes al vino estos compuestos se localizan fundamentalmente en el ollejo aunque algunos también se pueden encontrar en la pulpa sobre todo algunos terpenos como el inalol y se encuentran bajo dos formas una forma libre aromática y una forma glicosilada o precursores que no son aromáticos y aquí tiene gran importancia la levadura porque la levadura forma o produce enzimas glicosídicos que pueden ayudar a esta liberación de este potencial aromático de las variedades de BID liberando estos compuestos glicosilados que en un principio no tienen aroma pero que al ser liberados por encima de glicosídico pasan a ser compuestos aromáticos por otra parte el ambiente y las condiciones de cultivo van a tener efectos cuantitativos sobre la fisiología de la planta y por lo tanto sobre la actividad de su metabolismo secundario el clima el suelo y las condiciones de cultivo el manejo van a tener efectos directos e indirectos sobre estos metabolitos secundarios implicados en la calidad aromática del fruto por último el aroma de los vinos está muy influenciado por el proceso fermentativo en el cual la levadura es la protagonista durante la fermentación alcohólica el metabolismo de la levadura formará compuestos responsables del aroma y por lo tanto la elección de la levadura es fundamental para preservar este aroma varietal y conseguir vinos de calidad diferenciada antes de comenzar ya directamente con el trabajo que hemos realizado y los resultados quisiera recordar y tener en cuenta cuál es el aroma de la variedad treixadura y me voy a basar en el libro que hemos publicado en colaboración con el ICVV con la Universidad de Zaragoza sobre el potencial aromático de las variedades de vid cultivadas en Galicia el perfil aromático de la variedad treixadura que está compuesto fundamentalmente por una serie de familias químicas alcoholes compuestos en C6 terpenos y norisoprenoides ácidos grasos fenores borátiles y otros y destacar que dentro de su fracción libre la mayor parte de los compuestos van a estar dominados por los compuestos en C6 que son compuestos que aportan aromas a hierba recién cortada y que se relacionan en muchas ocasiones con la falta de madurez en la uva sin embargo hay que decir después de otros estudios que hemos realizado en diferentes variedades a nivel nacional hay variedades que tienen un marcado aroma vegetal como característica varietal como puede ser la variedad verdejo y en este caso la variedad peixadura aunque en menor medida que la verdejo es muy importante destacar a nivel de precursores la dominancia de los terpenos y norisoprenoides un 39% de los precursores aromáticos de esta variedad están dominados por la mitad de amascenona la farinona el geraniol y el limoneno que son compuestos que aportan aromas frutales y florales muy interesantes y muy valorados por el consumidor en los vinos blancos y en segundo lugar vuelven a aparecer los compuestos en C6 característicos de la variedad esto hay que tenerlo en cuenta un poco esta composición aromática de la variedad de uva porque lo que pretendemos con esta levadura y con las levaduras autóctonas es preservar esta tipicidad tipicidad o diferenciación me gusta más quizás la palabra diferenciación esta diferenciación en el vino es decir no enmascarar lo que la variedad puede aportar al vino porque si no llegaríamos a tener vinos muy globalizados o muy homogéneos bueno entrando ya en el trabajo en sí que hemos realizado los materiales y métodos que hemos utilizado para poder hacer un estudio completo del efecto de esta levadura en los vinos de la variedad crechadura hemos utilizado dos técnicas la quimio-métrica y la sensométrica una para identificar y cuantificar los compuestos volátiles mediante cromatografía de gases y especiometría de masas y por otro lado la sensometría que nos ayuda a analizar e interpretar las características sensoriales que podemos encontrar en los vinos a nivel de determinación química o quimio-métrica hemos hecho una extracción líquido-líquido con diclorometano y los extractos que hemos conseguido a partir de los vinos los hemos inyectado en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas para poder identificar y cuantificar los compuestos químicos que pertenecen a las familias que podéis ver a la derecha de esta diapositiva pues los alcoholes los terpenos bueno todas las familias de compuestos que van a tener influencia en el aroma del vino a nivel sensorial hemos desarrollado las cartas con un panel formado por diferentes personas entre ellos enólogos técnicos de consejos reguladores de denominaciones de origen gallega y también profesionales del sector vitivinícola la evaluación sensorial se realizó en la sala de cata de la EVEGA dos meses después del embotellado de los vinos y bueno a nivel de metodología hemos utilizado el análisis sensorial descriptivo cuantitativo que se basa no solamente en tener en cuenta la intensidad que el panel le da a un descriptor sino también con qué frecuencia se cita ese descriptor en base a intensidad y frecuencia se calcula la media geométrica y con la media geométrica podemos establecer cuáles son los descriptores más importantes o que más caracterizan a un vino en función de su intensidad y de la frecuencia de aparición hemos utilizado una hoja de cata con una escala de intensidad de 1 a 10 de menor y menor a mayor intensidad y que constaba de 5 descriptores olfativos y 8 gustativos los descriptores no fueron seleccionados en base a la variedad ni al vino que íbamos a catar hemos utilizado una ficha de cata para vinos blancos jóvenes clásica los resultados del análisis químico y el análisis sensorial se trataron estatísticamente y a continuación paso a exponer los resultados que hemos llegado con este trabajo bueno en primer lugar podemos ver en esta diapositiva una composición volátil global total donde hemos sumado todas las familias de compuestos aromáticos identificados y cuantificados podemos ver dos cosechas la cosecha 2019 y la 2020 y tres bodegas VT Oventosela G de Grandarela y PR Priolato de Razamonde LSA levadura comercial XG3 levadura autóctona Bueno en esta diapositiva podemos ver que no todas las bodegas se comportaron igual aunque sí hubo una homogeneidad entre los años fundamentalmente destacar que las diferencias significativas se han encontrado en los vinos de la bodega VTosela donde la levadura comercial dio lugar a vinos mucho más aromáticos a nivel global frente a la levadura comercial de esta misma empresa tanto en el año 2019 como en el 2020 A nivel de familias de compuestos una vez más comparamos cosechas bodegas y levaduras Como pueden bueno aquí podemos ver que las familias más importantes o mayoritarias en el vino trechadura fueron los alcoholes acetatos esteres cetílicos y ácidos volátiles y me refiero más importantes a nivel de concentración lo cual no quiere decir que sean aromáticamente las más importantes porque la concentración de un compuesto para que pueda aportar aroma y pueda ser percibido también depende del umbral de percepción de cada uno de estos compuestos entonces yo lo que quiero pasar es más apadarme en aquellas familias de compuestos que habíamos dicho que caracterizan a la variedad y ver si realmente la levadura autóctona preserva esos aromas varietales o por otra parte los modifica a nivel de de alcoholes superiores bueno vemos diferencias lógicamente entre las dos cosechas pero podemos ver que en año 2019 la levadura autóctona incrementa esta familia de compuestos en las tres bodegas sin embargo en el año 2020 únicamente se ve este resultado en la bodega joventosela con diferencias significativas de la levadura comercial frente a la levadura la levadura autóctona perdón frente a la levadura comercial sin embargo en las bodegas gradarela y prioratorra zamonde no se aprecian diferencias entre ambas levaduras los compostos del C6 que comentábamos que eran aquellos compuestos que producían aromas hierba recién cortada y que son muy características de la variedad reixadura también podemos ver que el año influye la mayor influencia es la cosecha pero también hay diferencias lógicamente entre las bodegas pues lógicamente por el proceso fermentativo por las características del mosto que entra en bodega y las prácticas que se utilizan pero podemos ver fundamentalmente que en la bodega agrandarela los compuestos en C6 dominan cuando el vino se elabora con levadura autóctona frente a la comercial al igual que en el año 2020 sin embargo en el resto de las bodegas no se aprecia este incremento de estos compuestos los esteres etílicos que aportan aromas frutales y florales a los vinos también muy interesantes a nivel de calidad aromática de un vino observamos diferencias significativas únicamente en el año 2020 y en dos bodegas oventosela y grandarela donde la levadura autóctona incrementa estos compuestos y por último la familia de los terpenos y C13 norisopenoides que son muy valorados en un vino blanco por sus aromas florales y frutales observamos que solamente se identifican y se cuantifican en la cosecha 2020 donde en la bodega ventosela los vinos elaborados con la levadura autóctona incrementan esta concentración para ver de forma más gráfica y a lo mejor más fácil de interpretar estos resultados hemos aplicado un análisis de componentes principales que consiste en correlacionar los diferentes vinos con las diferentes familias de compuestos en este primer análisis hemos incluido todas las bodegas o sea las tres bodegas vinos fermentados con levadura comercial y autóctona y las dos cosechas bueno como podemos ver no se diferencian los vinos por levadura ni tampoco por bodega la añada suele ser siempre la que tiene un mayor efecto sobre la composición y de hecho vemos la añada 2019 en la parte derecha del gráfico y la añada 2020 en la parte izquierda por este motivo lo que hemos decidido es hacer dos análisis de componentes principales debido al efecto del año para poder eliminar este efecto en esta diapositiva podemos ver el primer gráfico que es la cosecha 2019 y el gráfico inferior derecho la cosecha 2020 en la cosecha 2019 tampoco conseguimos discriminar entre levadura comercial y levadura autóctona aparece la levadura comercial en la parte derecha del gráfico en las bodegas oventos y la grandarela sin embargo aparece un poco más mezcladas levadura comercial y levadura autóctona en la parte izquierda del gráfico sin embargo si podemos definir mejor los vinos en la cosecha de 2020 como podéis observar en la cosecha de 2020 fue mucho más claro el resultado y claramente pudimos diferenciar los vinos elaborados con levadura autóctona y los vinos elaborados con levadura comercial en la parte derecha del gráfico independientemente de la bodega los vinos con levadura autóctona se han caracterizado por altas concentraciones de prácticamente todas las familias de compuestos identificadas y cuantificadas en los vinos sin embargo los vinos elaborados con levadura comercial no muestran una característica especial ni una mayor concentración de ninguna de las familias de compuestos a excepción de priorato de razamonde donde la levadura comercial y la levadura autóctona muestran altos niveles de ácidos de ácidos volátiles bueno a nivel sensorial como comenté hicimos una cata en la vega con profesionales y personas con gran experiencia en cata de vinos y los resultados de las dos cosechas se presentan en esta diapositiva a nivel de olfato y a nivel de gusto no evaluamos la fase visual ya que los vinos no habían sido preparados filtrados y habillatados para este trabajo bueno podemos ver en la campaña 2019 que los vinos mejor valorados fueron los elaborados con levadura autóctona en la bodega privada de razamón de tanto a nivel olfativo como a nivel de calidad gustativa sin embargo en la cosecha 2020 los vinos mejor valorados fueron los elaborados con levadura comercial tanto a nivel olfativo como a nivel gustativo en esta bodega priorato de razamonde por otro lado los vinos de aventosela con levadura autóctona fueron mejor valorados a nivel olfativo sin embargo el nivel gustativo fue al contrario donde los catadores valoraron mucho mejor los vinos elaborados con levadura comercial esto bueno vemos que los perfiles son bastante parecidos a grosso modo tanto a nivel olfato como a nivel gustativo pero las diferencias las marcan fundamentalmente la bodega y esto bueno lógicamente es debido como dije antes a la materia prima a las prácticas enológicas en bodega que van a marcar las diferencias pero sí que en general vemos una importancia en alguna de las bodegas de la levadura comercial frente a la comercial aunque también hay que decir que no en las tres bodegas ha ocurrido lo mismo me gustaría decir para terminar que este trabajo pues yo creo que no termina aquí que es necesario probar esta levadura durante más años y otras variedades de vid y sobre todo yo creo que ya que la variedad teixadura en este caso la teixadura es una variedad que tiene un alto potencial debido a su alto nivel de compuestos ligados o licosilados o precursores creo que sería interesante ver o estudiar esta levadura en profundidad a nivel de producción de enzimas licosídicos ya que como dije anteriormente la levadura produce enzimas licosídicos que va a ayudar a liberar todos esos compuestos ligosilados que realmente son los que van a potenciar el aroma de esta variedad también decir que bueno todo el trabajo lo podéis consultar más en detalle en el folleto que edita la asunta y que se distribuirá en la web muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para las preguntas o dudas o cuestiones que queráis realizar Muchas gracias Mar muy interesante muy agradable la visualización de la presentación muy pormenorizada y adaptada con tus dibujos a la realidad de lo que presentas bueno os comento que en streaming en la parte inferior podéis hacer consultas preguntas sobre los temas que consideréis convenientes pero hemos tenido un problema porque parece ser que se ha caído Gmail a nivel mundial ahí me llegaban las preguntas por correo electrónico voy a ver si me las pueden pasar por por whatsapp mientras y bueno un poco como colofón como complemento de lo que ha comentado Mar y Pilar voy a leer un poco las conclusiones que son las que aparecen recogidas en ese folleto que comentaba que todos ustedes recibirán en su casa en formato papel pero de forma también complementaria pueden descargarlo directamente de la página web de Levega ese folleto donde se resume todos los objetivos el proceso metodológico y los resultados de este de este gran proyecto bien voy a leer entonces las conclusiones mientras insisto ustedes pueden si tienen inquietudes sobre esto formular las preguntas o cuestiones que estén bien pertinentes en la página web de este mediante un formulario bien como conclusiones más representativas Sacaramices Revisai XG3 es una cepa de levedo autóctono y ya da ANADEO P Rebeiro que presenta un buen potencial enolóxico para elaborar viños de calidad en forma de levedo secoactivo XG3 fermento de forma satisfactoria os mostros de acá C3 a dura a escala industrial en diversas adegas impondose sobre otros microorganismos presentes no mostro No viño resultante deu lugar a un incremento de acidez en un aliseira reducción do grado alcohólico propiedades de interés e para mitigar algunas das consecuencias do cambio climático na enoloxía A nivel aromático como comentaba ahora Mar XG3 incrementou a concentración de compostos responsables do aroma do viño en mayor o menor medida dependendo da vega e da colleita Como consecuencia os viños obtidos con esta cepa mostraron perfiles sensoriais claramente diferentes dos elaborados con outros levedos comerciais respectando as características maritais da caste Por lo tanto o uso do levedo Sacaron Mices Cerevixal XG3 fomenta a diversificación dos viños coa posibilidade para as adegas de dispor dun levedo de orixe galega no mercado Estas son un pouco las conclusiones máis representativas del proyecto de investigación Voy a consultar a ver se tenemos alguna alguna cuestión que me hayan podido pasar en Todavía no Insisto Si alguno de los asistentes por favor tiene alguna inquietud alguna cuestión técnica o metodológica vinculada al proyecto por favor que la consulten en streaming en el formulario habilitado a tal efecto vamos a dejar un poco de tiempo Bueno os lo puedo un poco el hielo mar y pilar yo creo que ese tipo de proyectos de colaboración antes comentaba el director de que si se quiere llegar lejos hay que ir acompañados yo creo que son fundamentales y en Galicia quizás tenemos una trayectoria relativa en proyectos de colaboración yo creo que estamos hoy en día en una situación interesante en una situación oportuna para trabajar en grupos operativos puede ser en vino puede ser en otro tipo de cultivo de producción de ganadería de silvicultura y yo creo que ese tipo de proyectos aparte de la parte de innovación de la parte científica tienen una aplicabilidad muy directa en ese sentido no sé Mari o Pilar si podéis ofrecer algún argumento para aplicar ese tipo de planteamientos y realmente conseguir un vino diferenciado un vino muy vinculado al territorio yo sí quiero comentar yo creo que hubo una época donde se abusó bastante de la levadura comercial y yo recuerdo en Galicia mis principios en la ciencia fueron trabajando con Pilar con la que ponente y que trabajamos muchísimos años en selección de levaduras autóctonas y de hecho mi tesis doctoral fue sobre este tema porque recuerdo que en los principios en las denominaciones de origen gallegas y sobre todo en Rías Baixas yo como catadora que era de este consejo regulador pues cuando llegaban los vinos a Cata todos llamábamos a los vinos ya está aquí un chanel número 5 ¿por qué pasaba esto? porque todos los vinos hubo una época donde proliferó mucho la levadura comercial y donde se utilizaba la misma levadura por parte de todas las bodegas y los vinos eran homogéneos eran todos los vinos iguales bueno era más cómodo para las empresas no había levadura seleccionada autóctona para poder diferenciarse y sí que es verdad que todos los vinos eran iguales y hubo un problema grande en la de Rías Baixas de ahí se empezó ya a solicitar proyectos para seleccionar levaduras yo he hecho selecciones de levaduras durante años pues con Pilar y con otras personas en el Universidad de Santiago y en el Universidad de Vigo hemos trabajado mucho en esto y nunca nada llegó a su fin pues porque a veces no había posibilidad de conectar bien o bien con la administración o con las empresas para que se involucraran en este grupo yo creo agradezco que esto hoy sea posible y que exista ya levadura seleccionada gallega y también quiero decir que a raíz de este proyecto ya nos han llamado empresas que quieren hacer selección de levadura propia de sus viñedos es decir creo que este es un principio a partir del cual aunque llega tarde porque ya digo esto empezó hace muchos años hace casi 30 años o 25 años que empezamos con la selección de levaduras pero que llega que va a llegar y que ya está aquí y de hecho Pilar presentó esta levadura pero deciros que nos han llamado a mí me han llamado empresas ya bodegas concretas gallegas para hacer selección de levadura de sus propios viñedos sé que hay alguna empresa que lo estaba haciendo ya pero creo que esto puede dar lugar a que esto se materialice e intentar conseguir calidad diferenciada en los vinos sino esta globalización que se está viendo ¿no? el consumo del vino todo muy igual ¿no? no sé lo que piensas tú Pilar respecto a esto no, creo que no me oyes hola 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 yo también creo que es interesante poder disponer de cepas de levaduras perdón ah, vale, vale que es interesante poder disponer de inóculos comerciales propios de aquí de Galicia porque ainda que este cepa en concreto aprobamos neste proyecto para denominación de origen o en Adegas da DOP Ribeiro eu creo que tamén sería interesante probarla con outras DOPs e tamén con outras variedades aparte da treixadura para ver como pode influir nos de efeito nos estudios realizados en EVEGA probámosla tamén con Albariño e con Godello e tamén mostraba unhas boas propiedades entón como dice Mar esto digamos que con este proyecto se deu un paso máis no sentido de que como comentábamos hai bodegas que seleccionan os seus levados propios e despós utilizan os eles nas adegas obviamente supoño que non é como levados secoactivos sino como levados frescos que prepararán con pie de cubas pero neste caso tal como planteamos o levado pode estar disponible a nivel comercial podría estar disponible se alguna compañía considera interesantes os resultados decide producilo para para venta para utilizar en calquera adega porque obviamente se unha adega selecciona os seus propios levedos pois vai ser para utilizar ela pero este proceso de selección hai adegas que si poden permitilo porque teñen digamos os medios económicos para facelo pero a maioría das pequenas e medianas adegas que son como son a maioría das adegas galegas non disponen de digamos de recursos para levar a cabo un proceso de selección entonces que haxa un levedo a nivel comercial que si podan utilizar e que poda axudar a diferenciar os seus viños a conservar ou a respetando as características das nosas variedades pois eu creo que resulta moi interesante tenemos alguna cuestión tenemos tres preguntas voy a fusionar las dos primeras y luego abordo la tercera la primera la hace Patricia comenta hablan de una levadura comercial frente a levadura autóctona con cual levadura comercial se ha comparado que tamén se pode fusionar con con la siguiente pregunta que hace Tomás Castro dice que aparte de la buena implantación non le ha quedado claro si la permanencia a lo largo de toda la FOH es constante e finaliza ella misma el proceso no sé si Maro si esa buena esa buena contestareu vamos a ver non consideramos oportuno decir as levaduras comerciales cuas que se comparou por respetar pois a decisión das adegas e tamén pois a nivel comercial pois tamén decir esta foi mellor unha levadura comercial que outra unha levadura foi mellor frente a esta levadura comercial as levaduras comerciales que se utilizaron foron diferentes nas adegas según a campaña vale se comparou en total pois con cinco levaduras comerciales vale e respecto a pregunta dos controles de implantación os controles de implantación se fixeron tomando mostras en fase inicial en fase tumultuosa e o final da fermentación e a levadura efectivamente estaba presente en todas las fases como levadura mayoritaria gracias Pilar e a última pregunta é un pouco vinculada á producción e á comercialización pregunta IES de Oredeiro como posibles futuros bodegueiros desde un punto de vista económico é viable el uso e comercialización a corto plazo destes leviedos contemplados no estudio ou a súa utilización supondría un incremento importante nos costes non sei se entendí ben a pregunta evidentemente nos non podemos comercializala teria que haber unha empresa con esa capacidade para facelo a empresa teria que valorar se a ela lle é viable os costes que supón esta producción e os que formamos parte deste proxecto sabemos que os costes son elevados non podes non podes unha cantidad pero bueno se queren facer alguna prueba ahora mismo ainda disponemos deste leviedo que supoño que si o alcalde considera que se pode se pode suministrar para que paga unha prova deste leviedo na próxima campaña por exemplo non sei de que cantidades estamos falando de que volumen necesitan inocular bueno ainda disponemos dunha cantidad de leviedos ecoactivo para poder facer máis ensaios e como xa decimos se necesitaría facer máis estudios ver como funciona con outras variedades probar máis adegas efectivamente a súa capacidade se irá demostrando a medida que se vai utilizando para iso se requiro o interés das adegas que algún axao mostraron e tamén interés de unha empresa para producirla É unha pergunta interesante se ha generado inquietud con este proxecto pois se realmente gente que quere montar bodegas a corto plazo tiene la inquietud ou tiene a opción de utilizar este tipo de levadura autóctona e diferenciar un vino pois eu creo que é moi oportuno moi interesante pois non temos máis cuestiónes non sei se Mar ou Pilar queréis facer alguna reflexión final ou cerramos o evento non sei queréis te dizer alguna cosita ou non? Simplemente dar as gracias a todos os asistentes e bueno dizer que tanto a EVEGA como a Misión Biológica de Galicia e o ICVV estamos aquí para poder abordar proyectos en colaboración en colaboración con empresas en este tema e en outros muchos temas en os que podamos colaborar o sea que esto también abra un pouco las puertas a outras empresas que quieran involucrarse en IMAX colaboración en colaboración público-privada Pues nada Pilar Bueno casi te oí muy mal pero no sei supoño que era unha invitación a XADEGAS a que contacten para ver si teñen interés para ver que se pode facer unha petición tamén as institucións e as empresas comercializadoras para que si realmente consideran que teñen interés pues financien a súa producción e financien seguir coa investigación a este nivel industrial para ver como funciona Bueno pues finalizamos e cerramos el acto agradecerle a Enrique Saez presidente de la Fundación Jona de Vega a José Miguel Martínez Zapater director del Instituto de Ciencias de la Viz y el Vino a José Luis Cabarcos Corral director de la Agencia Galega de Calidad Agroalimentaria por supuesto a Pilar Blanco y a Mar Vilanova por las fantásticas presentaciones y nada un poco recoger la inquietud que se ha puesto de manifiesto en este proyecto animar a la gente a colaborar en este tipo de planteamientos desde la mano por supuesto de la Vega el CSIC la Junta y el resto de instituciones pues muchas gracias con esto cerramos el webinar y encantado de que hayas salido también y dar las gracias a todos los asistentes muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.